Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Rastafari, reportando para la Sociedad de León de la Tribuna de Judá. Fecha para hoy es martes 1.07.2016, son las 4.44 minutos PM. Vamos a continuar con este tema. Esta lectura semanal Rastafari, lectura Shabbat número 31, titulada Emor, Imor, es decir, habla. Blech Negeracho. Estamos en el libro de Levítico, capítulo 21. Si no estoy equivocado, nos habíamos quedado en algún lugar, quizás el versículo número 8, 9, no recuerdo. Pero, veamos aquí, vamos a empezar con el versículo número 7. 7 es más. Mujer ramera o infame no tomarán, ni tomarán mujer repudiada de su marido, porque es santo a su Dios. Lo santificarás, por tanto, pues el pan de Dios ofrece, o te acerca, te entrega, o él se allega al pan de Dios y el pan de Dios ofrece. ¿Por cuál razón? Se hace, se separa, se aparta, se distingue, se reconoce. Debemos poder reconocerlo. Ahora, bueno, vamos a continuar. Después comentamos acerca del pensamiento. El pan de tu Dios ofrece comida, carne de nuestro Dios Elohim. Ahí llegamos, acercamos, siendo el sacerdote, la conexión de lo celestial a lo que es de aquí, de la tierra. El sacerdote siendo el intermedio. Santo será para ti, porque santo soy yo. Él quien es, el que es. Él quien es, que es. Vuestro santificador. Continúo diciendo que esta es una, es otra ocasión en donde encontramos un problema matemático, en donde, pues, se pueden encontrar distintas formas de cómo resolverlo. Lo santificarás, por tanto, lo apartaremos, lo hacemos, lo vamos a separar. Pues, pan de tu Dios, carne de nuestro Dios, comida de nuestro Dios, nos acerca, o nos allega. Santo, apartado, distinguido, será para ti. Porque santo, porque distinguido, es Él quien es, el que Él es, vuestro santificador, a través de quien somos santificados. La mera verdad, o sea, no sabría cómo elaborar sobre esto, pero sé que es una expresión de una imagen completa, en donde no hace falta nada, tenemos, que nosotros vamos a santificar, por lo tanto, pues, el pan de Dios, o la carne de Dios, Él nos acerca, como que, no solamente la alimentación espiritual, pero nos allega a la piel, al ser en la piel, al ser en la carne, uno con Dios, uno con Dios, esa es la ofrenda, el hecho que nos allega a Él, es lo que ofrece el sacerdote, acercarnos a Jehová, nuestro Dios. Santo, apartado, será para ti, será para mí, será para mí, será para nosotros. Será distinguido, será hecho, hecho, será valorado, o sea, uno debe poder reconocer que, que lo que hace, lo que hace Él, es lo que lo hace a Él, apartado, y nosotros, para nosotros, nosotros debemos reconocerlo, y para nosotros debe de serlo, debe de ser allegado, es decir, allegado a Jehová, nuestro Dios, y apartado de lo, de la inmundicia, es decir, separado y apartado a nosotros, entregado a nosotros, para llegarnos, a la carne, la comida de, de espiritual, o sea, para, para hacer reconciliación, para ser uno, continúa diciendo, santo será, para ti, porque santo, la razón, es porque, apartado, soy yo, es Él, apartado para una causa, para una razón, la cual, es el servir, a quien es, puesto debajo de Él, el sacerdote es más elevado, es decir, Él es abajo, del que es menos, porque el que es menos, no sirve al que es más, sino el que es más, sirve al que es menos, es decir, si yo tengo una relación, con Jehová, nuestro Dios, yo soy sirviente, siervo, de ellos quienes, quizás, no la tengan, así es de que, yo soy allegado a Jehová, nuestro Dios, para ser apartado, de lo, de lo inmundo, pero ser allegado, a lo espiritual, y, acercar, a lo apartado, de Jehová, nuestro Dios, acercar, Jehová, nuestro Dios, a Él, para que Él, el que sea menos, pueda, a través de nosotros, allegarse, a Jehová, nuestro Dios, de quien está, alejado, si se puede entender, continúa, diciendo, santo soy yo, Él, quien es el que Él es, y es uno, nosotros, lo acercamos, en la piel, en la, en el pan, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, nuestro, Salvador, y Señor Negro, dice, o sea, beban, de mi sangre, y, y, tomen parte, de mi, de mi piel, o de mi carne, como pan, y el vino, como su sangre, el sangre, el alma, y la piel, su carne, es decir, allegense a mí, en la carne, no solamente, como el individual, es decir, el aspecto interno, de la persona individual, necesita reconciliarse, y allegarse, a él, quien es apartado, pero también, en la carne, debes de recibirlo, allegarse a él, en la carne, o sea, él es uno, creado nosotros, en la imagen, y semejanza de él, así es que, hay alguien, uno, hay un hombre, que, que es, apartado, para acercarnos a él, siendo el pontífice, el alto sacerdote, quien, a través de quien, entonces, se permite, a nosotros, que hemos sido llamados, a servir, al pueblo, ayudar, que se acerquen, para que sean apartados, a él, y no de él, y todas cosas, confirmadas, en quien somos uno, o sea, este es un proceso, que, por la caída del hombre, se requiere un proceso, muy alargado, para, para perfeccionar, de nuevo, el, el teoágeto, el ser uno, la unión, en espíritu, el espíritu, del alma, en el cuerpo, unificarlo, esto, esto toma tiempo, y, y se debe de, de dividir en porciones, para que se, para que se cumplan, ciertos requisitos, o necesidades, que, uno no puede avanzar, al siguiente paso, al menos que, se haya cumplido, el, o el, el escalón, o el paso anterior, debes de, de nomás, seguir adelante, y brincarse un paso, o sea, como otras de las cosas, que, aprendemos en, en el, no rebajar, o no redondear, la barba, es, no cortar esquinas, no hacer trampa, no, 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 no apresurarte, o brincarte, pasos, no, no rebajar, el camino, es decir, dar toda la vuelta, pero no, no, no disminuirla, o sea, el proceso es, alargado, y debemos de, de vivirlo todo, por completo, para que nosotros, seamos completamente, allegados a él, si se puede entender, y pues, veamos aquí, tengo, un pensamiento, no sé si se, se relaciona, pero, por ejemplo, si uno tiene un campo, en donde, crece, no sé, digamos, cualquier tipo de, de cosecha, melones, la instrucción, en Torah, es que las esquinas, no vas a, no vas a cortar, no vas a rebajar, las esquinas, las vas a, dejar, para el pobre, para el huérfano, para la viuda, para, para el extranjero, para gente que, ya, ya sea que tengan hambre, o solamente, están pasando por el camino, pero que tengan algo que comer, o sea, que las reliquias, de las esquinas, se, se queden, y, y sean disponibles, para quien vaya pasando, y pues, si, tiene hambre, es pobre, o lo que sea, hay suficiente para ellos, y, lo que causa esto, es de que uno, al, al, cumplir con esa instrucción, uno se, 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 asegura, de no, recibir castigo, acerca de, 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 causar tentación, al prójimo, ahora, que significa esto, significa que, que si no, cumplimos con el torra, de dejar las esquinas, crecer, y dejárselas al extranjero, que va de gira, o que va, o sea, que no más va pasando, o quizás tenga hambre, o sea, sea pobre, si no dejamos esto, estas reliquias, a, a, a estos tipos, entonces, hubiéramos nosotros, causado tentación, al prójimo, para que, cometiera un pecado, y ese pecado, es atribuido, a nosotros, por no haber cumplido, con la instrucción, si hubiéramos, eh, cumplido, con la instrucción, no hubiera, cometido pecado, el, quien tiene hambre, o que va pasando, y necesita, alimento, no hubiera, cometido pecado, en, el acto de robar, porque se hubiera, apartado, las esquinas, para aquellos, quienes van pasando, y se alimenten, entonces, no se le acusa, de, de, el robar, y no se le, aplica pecado, o no se le, o sea, no se le condena, por, por haber cometido pecado, y a uno mismo, es libre, de haber, eh, puesto uno, en la tentación, de, de cometer, el pecado, entonces, este, el sacerdote, se brinca, más adelante, para prevenir, que, uno caiga en pecado, esto en sí, es, es, el ser el ras, el ser el frente, y estar espiritualmente, adelantado, preparando la situación, para que no, causes, que se alejen, del quien, es tu responsabilidad, causar que se alleguen, entonces, deja las esquinas, del, del campo, el extraño, el extranjero, que tiene hambre, pasa, come, no se le, no se le, inculca pecado, porque no está robando, al cabo, para eso, son las esquinas, de, de, de los, del campo, para quien tenga hambre, que, que, coma de ahí, y entonces, se previnió, se, 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 se detenió, de cometer pecado, porque uno pensó, más adelante, y hizo lo necesario, para, debes de causar, piedra de tropiezo, al prójimo, en que si, lo ven agarrando, del, del campo, comida, como culparlo, o sea, tiene hambre, va de pasada, quien sabe, que tanto tiempo, haya tenido, en camino, quien sepa, que tanta hambre, haya tenido, o que tanto tiempo, le quedaba de por vida, si no se alimentaba, entonces, una persona, en necesidad, va a hacer lo que es necesario, para comer, y no vaya a ser, que los guardias, que protegen de tu campo, lo acusen, de robar, entonces, debes de, allegarlo, a Jehová, nuestro Dios, lo estamos alejando, causando, pecado en él, pudiendo haberlo prevenido, en el hecho de, 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 establecer, como dice Torah, las orillas, o las esquinas, el exterior, del, del campo, apartarlo, para él, quien está pasando, entonces, vemos una reflexión, de lo que es el, el sacerdote, uno, quien está espiritualmente, conectado, por cual razón, puede avanzar, o ir adelante, ser un frente, ser un ejemplo, y prevenir, el pecado, no solamente, el pecado, a nosotros mismos, pero prevenir, de que el prójimo, cometa pecado, y de esta manera, causamos, que se allegue, el quien está perdido, a Jehová, nuestro Dios, al menos, que no se, que no se aleje, y esto abre, la oportunidad, para que, incluso, los gentiles, o las gentes, de otras naciones, sean recibidos, el ejemplo, es Ruth, si no fuera, por este, esta, instrucción, en el Torah, Boaz, no había, no había, deber, a Ruth, y entonces, la descendencia, o el linaje, de donde, es, nuestro Señor, y Salvador, y el Salvador Negro, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, no fuera completa, entonces, es prevenir, el obstáculo, y es mantener, la línea, del sacerdocio real, intacto siempre, es decir, mantener, el contacto, con lo espiritual, y hacer, esa voluntad, en la tierra, para, para entonces, ser, una iluminación, para aquellos, quienes habitan, en las tinieblas, nosotros, siendo apartados, para ellos, para servirles, a ellos, en manera, de cómo allegarlos, a Yehudah, nuestro Dios, porque desde el principio, la caída del hombre, causó una, una separación, pero, separación, no a Yehudah, sino que, una separación, de Yehudah, alejándose, de vez de, allegándose, y esto es lo que hace el Torah, esto es, esto es el propósito, el restaurar, reconciliar, lo que se había, convertido, para que sea, completo, una vez, de nuevo, y para siempre, continuamos diciendo, santo será, para ti, porque santo soy yo, Yehudah, vuestro santificador, entonces, lo que está sucediendo, es de que se está preparando, poco a poco, el alma, las almas, hasta esta, estas últimas fechas, en la donde, en las que hay, una renovación, de almas, hechas nuevas, entonces, a ver, que podríamos decir, la forma, en que trabaja el Torah, es esa, el mundo, trabaja en confusión, así es de que, las cosas, que el Torah, da por instrucción, son completamente, o sea, son lo opuesto, son lo contrario, de lo que uno se imagina, porque cuando uno cayó, uno, fue, fue hecho, fue desafiado, o fue, fue engañado, por, por la, apariencia, de las cosas, no poder, no poder, no habiendo poder, discernir, la profundidad, de la cosa, y hay una explicación, por, por, para eso, entonces, pero, nos vamos a, a guardar, un poco, debes desdelantarnos, debes, antes de, de explicar eso, o sea, la razón, por qué, hubo, deficiencia, de parte de la mujer, hay una explicación, muy, muy sencilla, muy clara, pero, veamos aquí, queremos asegurarnos, de, de explicar esto, pues, lo mejor que podamos, siendo que, la verdad, lo estamos aprendiendo, en lo que hablamos, santificador, bueno, el proceso, más, más adelante, quizás, a Jehová, nuestro Dios, nos permita poder, expresarlo con más claridad, pero, pues, el, el hecho de, del, ver, la carne, y ver Dios oculto, en la carne, confirma el hecho, que Dios es por dentro, al menos, a la conciencia, para que dé testigo, en el último juicio, de que, he aquí, que, sin ninguna duda, alguna, es uno, y uno es, uno somos, si nosotros somos, a su, imagen, y en su semejanza, y esta es la, restauración, la cual se, está intentando, hacer, por eso es que, Yeshua, a Moshiach, y Jesús Cristo, fue enviado, antes del tiempo, para restaurar, ciertas cosas, y preparar el camino, preparar, o sea, él es esa voz, en el, en el desierto, que, en verdad, prepara el camino, para él, quien es de venir, después de él, que es más que él, pero es uno en él, la perfecta restauración, del hombre, espiritual, el hombre perfecto, en la primera fuerza, de la eternidad, gloria, o sea, glorificando a Jesús Cristo, como él, quien, quien, es el camino, es el ejemplo, para llegar a obtener, la fuerza, la primera fuerza, de la eternidad, la cual, era, en nuestras, desde el principio, antes de haber caído, ahora, continuando, dice, y la hija del varón sacerdote, si, comenzará a fornicar, a su padre, a Mancilla, quemada será, al fuego, y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza, fue derramado, el aceite, de la unción, y que, hinchó su mano, para vestir, las vestimientas, no descubrirá, su cabeza, ni romperá, sus vestidos, recuerdan, cuando, cuando, en el principio, dice que el Espíritu, del Señor, vamos a dirigirnos, a Génesis, dice, en el principio, creó, Dios, los cielos, y la tierra, voluntad arriba, voluntad abajo, y, y la tierra, estaba desordenada, no había forma, la tierra, de la tierra, viene el hombre, no había forma, no había figura, no había semejanza, ni imagen, y vacía, no había razón, no había por qué, no había motivación, no, o sea, no, no, no fue, no había, no fue empleada la tierra, o sea, no tenía propósito, vacía era, y las tinieblas, la confusión, la oscuridad, la habilidad de no ver, la duda, el miedo, sobre la haz del abismo, en la profundidad del alma, de la, de las cosas no vistas, y el Espíritu de Dios, se movía, sobre la haz, de las aguas, sobre la haz de las aguas, y que ve uno, al, al, andar sobre la haz de las aguas, ve una reflexión de sí mismo, y si se reconoce, se encuentra, mas si no es de uno mismo, pues, no se, no se distingue, no se, no se, no se llama la atención, en la conciencia, no, no, o sea, continúa, sobre la haz de las aguas, porque, pues, no ves nada, que te llame la atención, al menos que te veas a ti mismo, una reflexión del, del mismo ser, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, a la imagen y semejanza del espíritu, el cual mueve sobre las haz de esa reflexión, que es una voluntad hecha en el cielo, y hacia abajo, incluso el alma que estaba ahogada, en el pecado, en el abismo, en la profundidad, es resucitada en el espíritu, en el aire, flotando hacia arriba, elevándose, y pudiendo respirar aliento, profundamente, y animándose, recuperándose, regresando a la vida, esto, es el primer bautismo, y dijo Dios, sea la luz, y la luz, y fue la luz, disculpe, y fue la luz, y vio Dios, que la luz era buena, la primera fuerza de la Trinidad, ilumina, o sea, y fue la luz, yo soy, yo soy la luz del mundo, entonces, debe haber una confirmación, para, para establecer, sin ninguna duda, en la conciencia, en el alma, y el espíritu que, que mueve el alma, de que es él, el quien él es, yo soy quien yo soy, y yo soy parte de Dios, yo, y tú, y todos somos, y lo reconozco, porque, dijo, en la palabra, que fuera la luz, y fue la luz, entonces, se habló, el mandamiento, que haya luz, se iluminó, hubo luz, se confirmó, el camino en el desierto, la voz en el desierto, se confirmó, y aquí se manifestó, se encarnó, y vio Dios, vio las fuerzas, de los siete espíritus, el Elohim, que la luz, era buena, es la luz, realmente, él es, el quien él es, y Ejo, a nuestro Dios, yo soy, pero quien es, yo soy, y uno se encuentra, estas almas renovadas, nosotros, somos restaurados, reconciliados, a nosotros mismos, porque somos, la sustancia de Dios, y todo esto, que estamos expresando, no ha pasado nada, esta luz, no es una luz natural, entonces, habiendo luz, no hay luz, es decir, en las tinieblas, resplandece la luz, más la confusión, y la ignorancia, y la oscuridad, que nos rodea, a la cual nosotros, damos luz, no lo reconoce, más nosotros, no nos podemos negar, a nosotros mismos, porque somos, la memoria, que penetra, el ser, y establece, la razón, por qué, somos nosotros, todo es, por nosotros, para nosotros, y de nosotros, somos el cuerpo, la mente, somos un alma, colectiva, somos un espíritu, somos una fuerza, en la primera trinidad, el hombre, restaurado, a la potencia, la cual, ejercíamos, antes de la caída, vamos a regresar, al versículo, nueve, diez, disculpen, versículo, número diez, del libro de Levítico, capítulo veintiuno, lo vamos a repetir, vamos aquí, el cual dice, y el sumo, es curioso, porque es sumo, eh, gadol, gadol, en el hebreo, dice gadol, dice, o sea, el gran, es decir, el pontífice, el gran sacerdote, el gadol, cojén, en el itiope, gadol, cojén, o sea, eh, el grande, o el grandioso, el alto, el poderoso, el fuerte, sacerdote, es decir, el pontífice, el sumo, o la consumación, de las edades, la consumación, del trabajo, el, eh, la, la majestad, o sea, el, lo grandísimo, la fuerza, el salvador, el redentor, consumado, es, es interesante lo que dice el español, porque, pues, completamente diferente, en el hebreo, y en el inglés, en el inglés, pues, dice algo por el sentido como, alto sacerdote, es decir, pontífice, en el hebreo dice, gadol, gran, o sea, gran número, o, o el cumplimiento del, del número, el cumplimiento de los llamados, y el sumo, sacerdote, 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 vamos aquí, que era sacerdote, gadol, cojín, aj, versículo, número 10, entre sus hermanos, sacerdote, entre sus hermanos, aj, gadol, cojín, aj, hermanos, cojín, sería, dice aquí, eh, comandante, capitán, sacerdote, sacerdote rey, un sacerdote, el, el elegido, bueno, vamos a, a irnos a la raíz, a la palabra, la cual, es, kájen, kájen, el actuar como, sacerdote, el, el predicar, o, predicar en el sentido de, predictar, o sea, saber antes de tiempo, el, es un profeta, es uno que habla, eh, un deputado, que toma, la causa de uno, es decir, la razón, por qué, el, quien, se levanta, se pone de pie, en, en los asuntos, de uno, y labora, en su causa, opulente, opulente, el ser, el transformar, el ser, hecho un sacerdote, el ministrar, como sacerdote, es interesante, la verdad, no recibimos, muchísimo, a través de eso, pero, vamos a continuar, el cual dice, entonces, versículo 10, y el sumo, sacerdote, el gran sacerdote, o sea, el, el, el deputado, para tomar, en sí, la causa, la razón, por qué, a los hermanos, a la hermandad, sobre cuya, cabeza, dice, Rosh, Ras, Mesh, 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 Meshach, 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 es decir, Meshach, el, y Meshach, vemos aquí, en el hebreo, sería, que dice, la parte, una parte, la porción, el, el, unhir, en otras palabras, lo que, lo que estoy pensando, es, la gran parte, de Dios, o sea, el, el gran, el gran profeta, el gran escogido, el gran Meshach, nosotros, siendo una, o sea, una reflexión, de nuestro, gran hermano, hermano, nuestro, nuestro big brother, como dicen, en otras palabras, las palabras, el, el, no sé, voy a tener que abrir, a un tipo de, de, a hacer traducciones, porque no, no sabría, como, traducir, ciertas cosas, pedimos, que tengan paciencia, pues, al cabo, dos, es, cosa, de, mucha importancia, como decía, nos disculpamos, más que, pues, es que, nosotros, estamos recibiendo, mientras, comunicamos, y, pues, así es, accidente, cerebro, cerebro, vascular, no creo que, que eso haya sido, trazo, trazar, el, el, el ejemplo, el movimiento de una pluma, stroke, el, el, el rayar, es decir, el dibujar, el ejemplo, el gran ejemplo, el gran, eh, predicho, el gran predictor, es decir, la, la palabra dictada, desde antes, él quien la manifiesta, quien le da forma, el, el ungido con esta responsabilidad, esparcerse, sobre, el ungido con el aceite, el dibujar con la mano, sobre algo, pero no, no necesariamente, eh, dibujar, es como, el escoger, el, el sorteo, aquí dice, sorteo, o sea, el, el, sortear, la mano, sobre, una cosa, el elegido, de la mano de Dios, o sea, la gran porción de Dios, porque Dios es uno, es un hombre, también, aunque oculto, en, en carne, eh, humana, el espíritu habita en él, ahora, el espíritu, el cual es, sobre toda la creación, creador de todas cosas, es, más grande de lo que, puede abarcar un hombre, es obvio, pero, en el hombre, no en cualquier hombre, pero en el, en el que tiene la porción de la mano de Jehová, la fuerza, eh, el poder, la autoridad, quien, da forma, al ejemplo, a la razón, porque, es el Mashiach, es la porción más grande de Dios, manifestada en carne, para, para dar vida, a través de, de la palabra expresada, activar, los motores, dentro de, de lo que, como algunos dirían, los siete sellos, del ser humano, y más que eso, pero, levantar, alborotar, eh, lo que ha sido, lo que ha caído, lo que está dormido, lo que está inactivo, muerto, y, esto puede ser solamente, o sea, si el hombre, es hombre, solamente puede ser afectado, o, disculpen, si el hombre, siendo hombre, ha caído, y ya no tiene contacto con las cosas no vistas, ya no tiene, eh, poderes, en donde puede, eh, estar en conexión con, eh, con, extra, ¿cómo se dice? con, extrasensoriales, o sea, como percepciones extrasensoriales, el haber perdido esto, significa que, la única manera que va a poder ser, eh, vivificado, o resucitado a vida, o activado de nuevo, al estado de, el ser despierto por completo, incluso, los genes dormientes, y todas esas cosas que, pues, no están en, en uso, por la caída, por el, el caer, en, 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 en oscuridad, y, y el estar dormido, solamente a través de, otro hombre, se pueden, estimular estas cosas, porque no escuchamos la voz de, bueno, en lo personal, por, lo crean o no, yo sé que algunos, saben que esto es cierto, de hecho, si han visto la película de, Da Vinci Code, cuando, la primera, cuando, están, no sé, en una mansión, huyendo de los federales, o lo que sea, y, está un pizarrón, y el, el Tom Hanks, el Woody, de, de Toy Story, está, está contando la historia, y en la, en la pantalla, eh, los, efectos especiales, de la, cinemegrafía, o del cine, como se diga en las películas, eh, hace que aparezcan, como imágenes, de lo que está hablando, una imagen aquí, otra imagen acá, y, y empieza a hacer las conexiones, eh, esos son percepciones, extra sensoriales, las cuales el hombre ha perdido, y si son, eh, muy, o sea, es cosa, es cosa, normal, lo más es que, pues, eh, en una humanidad, caída, pues, no es lo común, más cierto, son, son entregados, con estas habilidades, eh, no es cosa nueva, pero, para poder despertar, a sí mismo, requiere, ser como el caído, porque, no vamos a escuchar la voz, de Yehúa, nuestro Dios, la cual es silencio, por ejemplo, como expresamos, la luz en el principio, no es luz natural, no se ve, como la vamos a ver, si perdimos la habilidad, de ver las cosas, no vistas, entonces, se tiene que manifestar, él, para hablarlo, y, al hablarlo, las fuerzas, cuando uno habla, los secretos, del Torah, que es gloria, de Yehúa, los, los, los ángeles, las fuerzas, potencias, que son establecidas, por el mismo creador, que habitan, en los planos, más elevados, ellos, ellos deben, por, o sea, cuando uno testifica, gloria allá, es decir, cosas ocultas, reveladas, a través de, de Yehúa, nuestro Dios, y expresadas, por el hombre, el, el, como se dice, el, los planos, más elevados, escuchan, deben escuchar, y, por cual razón, se abren puertas, se abren ventanas, se abre, la posibilidad, la oportunidad, se abren los cielos, y, supongamos que una persona, al otro lado del mundo, va caminando, sin, sin, conocerte a ti, supongamos que, usted, ha testificado, gloria allá, es decir, expresado secretos, los cielos, y, las fuerzas, las potencias, que son más elevadas, han escuchado, y han, administrado, a, a estas cosas, expresadas, a través de los, heredores, de Jehová, nuestro Dios, entonces, se abre la oportunidad, de que uno vaya caminando, al otro lado del mundo, no te conoce, no sabe nada de ti, no sabe nada de Jehová, no sabe nada de ya, no sabe, no le importa, pero va caminando, y de repente, no más piensa, empieza, la posibilidad, la oportunidad, la, la, el sorteo, el quizás, un ejemplo sería, algo que no es común, Etiopía, al mundo no le importa, Etiopía, o sea, que puede venir, que bueno puede salir, de, de esa, esa oscuridad, pero, supongamos que va caminando, un tipo, y porque uno, ha hablado, secretos, las fuerzas que son arriba, han ministrado esto, han abierto, las puertas, los portales, a esta, a esta verdad, y entonces, o sea, se lo lleva el viento, un espíritu, un aire, y de repente, el tipo que va caminando, a Etiopía, ¿qué es eso? ¿qué sería eso? ¿por qué dije eso? y va caminando, un poco más adelante, y ve una revista, Etiopía dice, que curioso, o sea, que casualidad, el tipo no estaba pensando, nada de eso, no sabe nada de eso, no le importa nada de eso, pero le da la, la casualidad, le da la, la, ¿cómo se dice? le da la tentación, que es buena, le da curiosidad, y levanta la revista, empieza a leer, todo esto, porque uno habló, el secreto de ya, los cielos, ministran a, a nuestro, a nuestro hablar, y se abren, las puertas, para el hombre caído, recibir, de lo que anteriormente, no había sido revelado, hasta el momento, que, el aliento, del hombre, expresó, y dio vida, al nivel, humano, a las cosas, más elevadas, haciéndolas posibles, a ser recibidas, por el mismo hombre caído, pudiendo, pudiendo, pudiendo ser afectado, y llevado, en el espíritu, con estas cosas, que, que uno testifica, y ya son, ya son hechas, eh, no comunes, pero ya son hechas, eh, ya son liberadas, para que ese espíritu, mueva gente, de ciertas maneras, y empiece a ver cambios, entonces, entre uno más, testifica la gloria de ya, las cosas ocultas, reveladas a nosotros, quienes les corresponden, sus heredores, entonces, gente en el mundo, empieza a cambiar, muy de repente, porque los espíritus buenos, las puertas, de las cosas celestiales, que son positivas, que son buenas, empiezan a, a fluir, en los vientos, de las cuatro esquinas, empiezan a rodear, empiezan a afectar, aquellos a quienes, eh, les afecta, y empieza a ver el cambio, eh, habiendo dicho eso, eh, podemos continuar, con, con esto, eh, y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre, cuya cabeza, fue derramada, el aceite de la unción, vamos aquí, vamos a, un segundo, mientras, Mish, dice, católico, hin, aj, rosh, mechiach, shemen, el aceite, la sangre, el fluido, para que mantenga, el motor andando, se podría decir, yatzak, es, es, vaciado, o sea, como, como, el, el, espíritu vaciado, como lo, lo, estábamos diciendo, de los cielos, a la tierra, para que, recibamos, las lluvias espirituales, eh, que son consagradas, consagradas, que dice en el español, dice, cuya cabeza, derramado, el aceite de la unción, derramado, quizás sea, no, derramado sería, yatzak, entonces, meila, meile, meile, el ser lleno, es, la verdad, es un poco complicado, porque el español, no, no, no siempre, es muy diferente al inglés, en muchas ocasiones, pero, de la unción, ah, ya vemos que, de la unción, de, o sea, la palabra, derramada, quizás no, como decirlo, fue derramada, el aceite, de la unción, yatzak, derramado, el aceite, shemen, del meshiach, de, la unción, del desparramar, sobre alguien, el espíritu, vaciar sobre alguien, el espíritu, y llenar, y llenar el vaso, no encuentro donde dice llenar, hinchó, hinchó, engordecer, o sea, grosura, extra, puro extra, puro extra, o sea, doble, doble fruta, y luego, y luego, doble porción, de lluvia, y luego, el hinchado, o sea, gordo, o sea, lleno, del espíritu santo, lleno de, de la bendición de, de arriba, el aceite de la unción, y que, hinchó su mano, lo que nos gusta del español, es que siempre agregan mano, donde, donde va, cosa que en el inglés, siempre, se rechaza, y es muy importante, porque, vean aquí, cuya cabeza fue derramada, el aceite, el espíritu de la unción, de, de, de la coronación, de la, de la unción del Mashiach, de, de, de la porción, la gran porción, y que, hinchó, que engordó, que, que, llenó, el vaso, el vacío, el vacío, o sea, en el principio, no había forma, y no había, no había imagen, no había semejanza, no había, y la, y era vacío, entonces, se llena, se llena, con, con razón, porque, con ganas, con motivación, con, con alma, con ánimo, para animar, la vida, se llena con vida, y vida más abundante, dice, y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza, fue derramada, el aceite de la unción, y que, inshó, su mano, es decir, la mano, la, la fuerza, de Jehová, inshó, llenó, para vestir, para cubrir, para dar, apariencia, las vestimientos, la imagen, y semejanza, la cobertura, el cuerpo humano, la piel, o sea, tomó, tabernáculo humano, se vistió, como nosotros, siendo completamente, espíritu, una porción, grandísima de espíritu, para santificarnos, y ser santificado, él, dice, no descubrirá su cabeza, ni romperá sus vestidos, lo que es, es, no se va a negar, no va a romper, con lo que se ha vestido, y no descubrirá su cabeza, porque es como nosotros, a nuestra imagen y semejanza, ni romperá sus vestidos, pero la mano, aquí es muy interesante, porque, vemos el sarcasmo, y vemos como, como funciona Dios, en, en, en actuar, de una forma, que cuando vemos algo, estimula ciertas cosas, que nos hace pensar, y habiendo sido entrenados, en la palabra, entonces podemos, hacer sentido, y razonar, inteligentemente, acerca de lo que se está llevando a cabo, y despierta, o, o empieza a activar, las energías dormidas, dentro del ser, recuerden en el, recuerdan que en el Nuevo Testamento, había un, o sea, un chauzote, o sea, se hizo de gran, hicieron gran cosa, los fariseos, saduceos, todos, cuando Jesús, Cristo, entró a la sinagoga, y, y, veía, porque Él es el quien predita, Él, Él ya sabe, antes de que sea la cosa, es profeta, es sacerdote, es la porción, de la fuerza, de la autoridad de Dios, vestida como hombre, doble vestido, doble cara, pero una, un ser, es decir, por dentro, es como por fuera, y por fuera, es como por dentro, y no se rompe, no es hipócrita, no tiene, o sea, un ejemplo de esto, Génesis capítulo 1, digo capítulo, sí, capítulo 1, versículo 27, y creó Dios, creó Dios al hombre, a su semejanza, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra, los creó, la reflexión, la imagen, como la semejanza, y la semejanza como la imagen, varón y hembra, los creó, como decía, varón y hembra, los creó, varón y hembra, a la imagen y semejanza, y a la semejanza y a la imagen, en nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, amén, es decir, es decir, la dualidad, hecho a uno, el interior, lleno, y expresa, como se viste por fuera, más que el ver por fuera, confunde o engaña, a quien no es puro por dentro, porque si uno es puro por dentro, no respeta al rico, y no da lástima al pobre, o sea, da justo juicio, y se da cuenta de que hay algo real, tal vez no lo puedas explicar, pero sabes que esta persona no es normal, y entonces no te dejas, no te basas tu opinión a la piel, a la cobertura, pero ves la profundidad del interior, que se está manifestando, y ves que la acción es buena, y debe ser bueno por dentro, o sea, y estos que visten bonito, y elegantes por fuera, lejos de ser cosa bonita por dentro, así que, cuando entró a la sinagoga, y ya sabe lo que va a suceder, ya sabe lo que están pensando estos, dice, empieza a ver a un tipo que tiene un brazo lastimado, y los hipócritas, conociendo las escrituras, pero podridos por dentro, hermosos por fuera, corruptos, engañadores, o ellos quienes son en contra de Jehová nuestro Dios, lo odian, por no querer, pues aceptar que Jehová nuestro Dios es hombre, es uno, como nosotros, nosotros a su imagen y semejanza, no te atrevas, no te atrevas, a curar a este tipo, que, o sea, a poco, es prohibido hacer bien en Shabbat, es prohibido curar, sanar en Shabbat, ven acá, le dice a la persona que hace falta, que no tiene la completa porción, ponte de pie, ven aquí, extiende tu mano, y la restaura, es decir, la llena, por completo, entonces, Él está lleno del Espíritu Santo por dentro, pero para expresarlo, y para dar, pues, testigo, para que estimular, aquellos quienes están viendo, que no van a reconocer hasta posiblemente, cienes, sino miles de años después, pero la conciencia lograba, entonces, están viendo que, le dice Él, Él, cubierto, por fuera, siendo Dios por dentro, en espíritu, tiene la, tiene la fuerza y la autoridad de Dios, se conocen las escrituras, le dice a Él quien hace falta, quien no es completo, le dice, extiende el brazo, lo extiende, y se lo restaura, reconcilia el brazo, o lo sana, lo llena, porque Él tiene, la grosura, que le sobra al Espíritu, para hacer, y lograr esto, por cuál razón, deseaban matarlo, contemplaban cómo matarlo, sabían, tal vez no sabían, pero la maldad, dentro de ellos, entendían, que era necesario, aniquilar a esta persona, porque, porque ellos son vasos, creados para eso, para eso mismo, para la destrucción, nadie le quita la vida, más que Él la entrega, para eso, he venido, para eso, para eso, es, es mi, mi porción, es la razón, por qué yo soy, si no hago esto, no hay esperanza, para la humanidad, yo soy la salvación, la luz y el camino, entonces, aquí vemos la escritura, en donde, en donde, en el Nuevo Testamento, es hecha, encarnada, en el restaurar la mano, por qué, porque la mano, como dice aquí, y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, o sea, estando en el templo, el verdadero, aunque no tienen las apariencias, como aquellos, ridículos, que están vestidos, de joyas, y toda aquella cosa, como, como payasos, entre ellos, sobre cuya cabeza, fue derramada, el aceite de la unción, la ra, y Yeshua HaMoshé, y que, hinchó su mano, la llenó, llenó la mano, la hizo completa, dando una imagen, inversa, y apartada, pero allegada, o sea, si vemos, la conexión, conectando todo, pero de una forma, que se pueda ver, pues, entre aquellos, quienes no pueden ver, muy interesante, derramando el aceite, de la unción, y, que hinchó, su mano, para vestir, las vestimientos, las vestimientos, no descubrirá, su cabeza, ni romperá, sus vestidos, cosa que el pontífice, supuesto pontífice, hizo, en el juicio, ilegal, de Yeshua HaMashiach, cuando rompió, sus vestidos, son vestidos sagrados, no, no debes de hacer eso, el coraje, su celo, negativo, y de odio, su, su maldad, lo causó, cometer, gran error, pero no importa, porque entre ellos, pues, puro error, causaban, causaban al pueblo, que se alejaran, de Yeshua, a nuestro Dios, debes de querer, debes de motivar a algunos, para allegarse, quien quiere, allegarse a un Dios, como al que, predican estos, más que Jesús, Cristo, viene con un yugo ligero, es decir, viene, viene, sin peso, con un yoga, una práctica de yoga, muy, muy fácil, y muy sencilla, en la cual, incluso, por más sencilla que es, no se, no se, desperdicia, ninguna letra del Torah, ni siquiera la letra más pequeña, ni una porción de una letra, se pierde, más, tampoco se convierte, en una cosa pesada, deteniendo al alma, de ascender, y elevar, como un ser espiritual, llevado, a los cielos, en el aire, llevado, como una pluma, habiendo, habiendo, sido probado, en la cruz, con una ligera carga, el viento, el espíritu, se lo lleva, como una pluma, asciende a los cielos, y, obtiene, el, el estado espiritual, que es la promesa, más, estos, pues, hacían, algunos, cortarse la piel, con, tener que hacer repetición, repetición inútil, que es en vano, que no es, ni siquiera, instrucción, de Jehová, nuestro Dios, por cual razón, la gente fuerte, y marcada, de las, de las cortadas, de tanto ejercicio, de pura, babosada, como se podría decir, de pura cosa inútil, pura cosa que no sirve para nada, no es, no es, no allegga a Jehová, nuestro Dios, repetición, y, y levantar, carga pesada, con esto, podríamos, finalizar, y como habíamos dicho, todavía hace falta bastante, así que, pues, vamos a continuar con otra parte, esta, creo que es la cuarta parte, Shalom Rastafari, la institutionsiva, y sucias, y sucias, wantllamos a esto, vamos a desap这么itar,